Me llamo, soy Nuria Moedano, soy técnico en turismo sostenible y actualmente trabajo en la empresa Caminos del Guadiana y en el medio de comunicación digital Travindi. He venido a contar la vinculación que tiene el turismo sostenible con el desarrollo y la dinamización local, principalmente en municipios que no están posicionados a nivel turístico y que son eminentemente rurales. Creo que el turismo sostenible es una oportunidad, más que una oportunidad diría que debería ser nuestro mantra, nuestra herramienta de gestión y que actualmente ya no deberíamos hablar de qué es el turismo sostenible ni cómo aplicarlo porque debería ser ya parte de nuestra política turística tanto a nivel de destino como a nivel empresarial. Por lo tanto sí que hay una oportunidad, el viajero también cambia sus motivaciones de viaje y cada vez busca esa profesionalización y ese enfoque a la conservación, al respeto al entorno, sobre todo con el segmento de población que conocemos como los millennials, que cada vez buscan más esas experiencias también auténticas. Creo que el principal reto es la relación público-privada, que actualmente existe. Otro de los retos a los que nos enfrentamos es llevar a la práctica realmente esos planes de dinamización turística o esas acciones que pretenden ir en la línea con el turismo sostenible creo que deben enmarcarse en un corto plazo y deben ser más asumibles por los destinos y por las empresas. Mi experiencia profesional en turismo comenzó en la Escuela Politécnica Superior de Gandía, la Universidad Politécnica de Valencia. De aquí salí ya como una profesional, con una base importante vinculada al turismo sostenible a los recursos naturales y culturales. De ahí di un poco el salto, tras varios intercambios internacionales que también me ayudaron a tener esa conexión con el entorno y conocer otras culturas, de ahí di el salto a un máster en turismo sostenible en Dinamarca y a mi regreso empecé a vincularme en proyectos regionales de mi territorio porque pensé que allí había mucho que hacer, estaba todo por hacer, así que pensé que podía, a lo mejor, aportar algo a mi municipio, a mi región, a mi comarca. Mi consejo a cualquier estudiante, ya no solamente del turismo, quizá también del ámbito medioambiental, forestal, es que se vinculen a proyectos que ya están en marcha, que se sumen a programas que ya hay, hechos de voluntariado, asociaciones del sector que ya están haciendo cosas, que conozcan a gente, que vayan a los congresos, que vayan a los eventos que se organizan en esta universidad, por ejemplo. Es una forma de coger inspiración, de conocer a otras personas, coger contactos y que salgan fuera de su territorio, que conozcan otros territorios, que salgan fuera del país, que conozcan otras culturas, que aprendan idiomas, y ese sería mi consejo, la clave, yo creo, para en el futuro poder trabajar en lo que realmente te gusta.